Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos, como dice Fernando Alonso acá, con Japón nos hemos topado y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, avanza los días, las semanas y Fernando Alonso aún no tiene anunciado oficialmente su participación este año las 500 millas de Indianapolis que es la última joya para él de la triple corona que le queda después de ganar el gran premio de Fórmula 1 de Mónaco dos veces precisamente en 2006 con Renault y en el 2007 con McLaren y las 24 horas de Le Mans en Mundial de Resistencia en 2018 y 2019 ambos con Toyota y bueno, todo se ha detenido bruscamente desde que Honda puso freno a última hora a su aventura con la escudería Andretti como en 2017, Honda Japón, la casa madre, los dueños del equipo los que dan motores a la mitad de la parrilla de los equipos de la IndyCar aunque sea a través de su filial en Estados Unidos, Honda Performance Development bueno, algo que Michael Andretti no se esperaba, puso su nombre y prestigio por delante y le tiene sumido en un cabreo de campeonato sobre todo con Honda Performance Development que le garantizó que no habría problemas en darle un motor Honda al piloto español oriundo a Asturias según devela el gurú de la IndyCar Marshall Pruitt, tanto el nuevo presidente Ted Kloss que llegó en abril de 2019 como el anterior Art Sir, aseguraron que tienen cierta libertad respecto a Japón, entidad propia y capacidad de decisión y estaban por la labor, es más, quien fuera managing director de Honda todas las actividades del Motorsport, Masashi Yamoto aseguró sobre que Fernando volviera a correr en Indy con Honda que solo, yo solo soy un asesor, todo se decide en América, pero creo que es un piloto fabuloso bueno, con todo esto el mítico jefe de la escudería estadounidense salió a conquistar un patrocinador para Fernando Alonso además de diferentes acciones comerciales y estaba todo atado y preparado para hacer el anuncio después del Dakar en el que Fernando también hizo un buen papel, pero alguien de repente en el último instante dijo no cuando llegó el aviso oficial de Andretti si fue el nuevo jefe del Motorsport japonés, Hiroshi Shimizu es secreto de su Mario pero todo se ha parado y los que se lanzaron a la aventura sin suelo bajo los pies bueno, ni el discurso reciente de Fernando Alonso sobre que igual derrapó un tanto con aquel motor de GP12 en la radio del Gran Premio Japón 2015 parece haber sido un bálsamo por ahora todos los protagonistas están guardando silencio ¿por qué? bueno, en 2017 Honda corría todavía con McLaren en la Fórmula 1 y vio con buenos ojos la canita al aire del piloto asturiano que brilló en la carrera la lideró 27 vueltas pero todo se detuvo Honda y McLaren nos siguieron juntos en Fórmula 1 y los japoneses no quisieron motorizar a los de Wookie ni en IndyCar cuando entraron casi novatos en 2019 y bueno ni que se enrolaran en una nueva estructura con Andretti, con motores Honda y corrieran con un motor Chevrolet, niveles, vamos, bueno la cultura de fidelidad y respeto japonesa bien conocían el deporte para se imponerle a la cultura empresarial occidental bueno, el orgullo herido tanto por McLaren como por Fernando Alonso es un latre y ni ahora parecen querer ceder con Alonso en 2020 en Fernando que además es Mr. Toyota desde hace un par de años para más complicación bueno, no solo ha ganado carreras con ellos sino que se ha impuesto dos veces en Le Mans es campeón mundial de... es campeón del mundial de resistencia vestido con la T roja en el pecho y bueno, y hasta prueba sus autos de calle y es la estrella de sus novedades en los salones del automóvil mientras esté Honda con nosotros no podrá ir a Red Bull añadido a esta ensalada, bueno Germán Marco sobre un posible regreso del piloto español a la Fórmula 1 y ven que bueno, no puede hacer nada bueno, el venerable propietario de uno de los mejores equipos de la IndyCar compró tanto el circuito de Indianapolis como también la IndyCar y le puede interesar que Alonso corra aunque sea un equipo rival pero su fuerza comparada con la de un gigante como es la japonesa Honda en minúscula más allá de sugerir la idea bueno, de momento su equipo motorizado por la marca Chevrolet tampoco parece tener un hueco para el piloto asturiano ya que han anunciado que correrán con cuatro autos para Simon Pache, Will Power, Joseph Newgarden y Helio Castro Neves eso sí, algún año han alineado cinco lo mismo que Ed Carpenter que alineará tres autos para el propio Ed, Rhinus Vikey y Connor Deiley bueno es decir, los dos mejores equipos con motor Chevrolet bueno, es la hora de intentar limar con asperezas porque el tiempo apremia y bueno, Honda ha tardado cinco años penosos en volver a ganar en Fórmula 1 y le ha ido mejor sin McLaren igual que a McLaren le ha ido mejor sin Honda junto a Renault y bueno pero no parece haber cicatrizado la herida en Japón si no a Fernando solo le quedaría como mejor opción entre los equipos de Chevrolet su propio equipo McLaren del que salió encendido la pasada temporada después del fiasco en la Indy 500 del año pasado donde no se clasificaron claro que este es otro McLaren ha comprado un nuevo equipo rebautizado como Arrow McLaren SP y tiene mucho más cuajo como para que el piloto el corredor asturiano lo intente allí de nuevo así que bueno espero que Arrow USP McLaren pueda fichar a Alonso para los días que vienen así que les deseo mucha suerte así que espero que por lo menos Alonso pueda negociar con el equipo para que pueda correr correr en Indianapolis y ganar con ellos y bueno ya que ellos tienen motores Chevrolet ya que Chevrolet motorizó a los dos últimos ganadores de las 500.000 de Indianapolis al australiano Will Power y al francés Simon Pache ambos del equipo del equipo Penske y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao